Estamos pidiendo directamente a la audiencia con el gobernador a que se siente, así como él ha dicho que es un gobernador de a pie y de diálogo, que no queremos que lo pegrone, que lo ande divulgando, sino que queremos hechos a la realidad. Queremos que realmente nos atiendan en una mesa de trabajo, directamente que le encabece él, para ver qué opción le da a las personas con discapacidad, en qué programas podía incluirnos. Pero directamente ahorita, a que la tarjeta de Quefero cumple los 500 pesos que se nos daban mensualmente, se nos dé mensualmente y que quede de por vida ya de cada una de las personas con discapacidad. Sí, desde el mes de enero empezaron a fallar. Y a los que están recibiendo la tarjeta, hemos tenido la comunicación que son más de alrededor de 4 mil en todo el estado. Y también en eso estamos pidiendo que hay más compañeros con discapacidad en sus casas que no salen a la calle. Los que ahorita salemos a la calle son porque necesitamos el sustento de nuestras familias. Nos obliga a salir a las calles a pedir, a vender, a hacer algún tipo de actividad para llevar el sustento a nuestro hogar. Estamos invocando, pero bien chivón. ¿A dónde? Estas personas aquí, bien. Es nomás aquí. ¿Era? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Que se está... Tonto, pago, 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 pago. Aquí están las otras. ¿Y? ¿Qué? 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 Gracias. ¿Qué? 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 Saluda a la gaviota que se ponga bien con el billete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.